¡Vuelve! ¡El cantor segundito Chimborazo! ¡Esto va para todos los hermanos ecuatorianos que se encuentran muy lejos! ¡Vuelve! ¡El cantor segundito Chimborazo! ¡Esto va para todos los hermanos ecuatorianos que se encuentran muy lejos! ¡Vuelve! ¡Esto va para todos los hermanos ecuatorianos que se encuentran muy lejos! ¡Vuelve! ¡Esto va para todos los hermanos ecuatorianos! ¡Vuelve! ¡Esto va para todos los hermanos ecuatorianos! ¡Esto va para todos los hermanos ecuatorianos que se encuentran muy lejos! ¡Esto va para todos los hermanos ecuatorianos que se encuentran muy lejos! ¡Esto va para todos los hermanos ecuatorianos que se encuentran muy lejos! ¡Esto va para todos los hermanos ecuatorianos! 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 ¡Esto va para todos los hermanos ecuatorianos!